Esta es Radiomundo 1170 AM. ¡Viva la radio! El gobierno dio ayer un paso importante para implementar la portabilidad numérica. Un cambio introducido en la Ley de Urgente de Consideración que permite a los usuarios de telefonía celular pasar de una compañía a otra manteniendo el número. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones informó que el consorcio uruguayo-brasileño ClearTech-Cietel resultó seleccionado en el llamado para administrar la base de datos de los números portables. ¿Qué implica este anuncio? ¿Cuándo estará disponible la portabilidad numérica? ¿Cómo se cruza esta transformación con el referéndum que habría, que todo indica que habrá, sobre 135 artículos de la Ley de Urgente de Consideración? Bueno, vamos a conversar de este tema en los próximos minutos. Estamos con la doctora Mercedes Aramendía, presidenta de la URSEC. Doctor Aramendía, buen día. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a los artículos de la LUC, por lo menos algunos de los que refieren al tema. El primero es el 471. Declarase que la portabilidad numérica es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil. Y agrego el 472. Los operadores de servicios de telefonía móvil que tengan derecho a asignación directa de numeración quedan obligados a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida esta como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad en el evento de que cambie de operador de conformidad con los requerimientos que disponga justamente la URSEC. A partir de esto, que es el texto de la ley y de la reglamentación, ¿cómo se hace, cómo se procede para un cambio de número? Bueno, Emiliano, te pongo un poco de antecedentes. Como bien indicás, a partir de la LUC se aprobó este derecho a todos los usuarios de telefonía móvil. O sea, que hoy por hoy lo que hacemos mucho énfasis siempre es que el número actualmente para todas las personas es parte de su identidad digital. Y la verdad es que a la hora de elegir permanecer en quien te está brindando el servicio o cambiarte, el hecho de perder el número es una barrera. O sea, el usuario define o prefiere quedarse por más que no está recibiendo el servicio en las condiciones que necesita o desea por el simple hecho de no perder el número. Y esto es, además de lo que es lo vinculado a la identidad digital, también lo vemos mucho y lo he escuchado de diversas personas que han venido a conversar conmigo en este tiempo, que me dicen, a ver, yo tengo una pyme o soy un prestador de servicio y mi forma de estar en contacto con mis clientes es a través de mi número celular. Lo tengo de hace 20 y pico de años. Y la verdad es que si me cambio de compañía y pierdo mi número, tengo altas chances de poder perder parte de los clientes. Entonces eso es una barrera. Y esa necesidad de cambiar de número puede venir, por ejemplo, en el caso de una empresa, porque recibe una oferta, ¿no? Recibe una oferta de una de las compañías con un plan que mejora las condiciones que tiene en la que usa actualmente. Ese es un caso, ¿no? Sin duda. Los casos son múltiples y, por supuesto, dependen de la realidad y las necesidades de cada uno. Tanto lo que es persona física como persona jurídica, empresa, como es el caso de ejemplo que mencionábamos. Es interesante destacar que, bueno, que esto no es algo nuevo. O sea, Uruguay viene como último en la cola en lo que es la implementación de la portabilidad numérica. Y a modo de ejemplo, Singapur fue uno de los primeros países que la dispuso en el año 1997 y después sucesivos países lo han ido adoptando. Pero, por ejemplo, en lo que es la región, Brasil la estableció en el 2009, Argentina en el 2010, Colombia en el 2011, Chile y Paraguay en el 2012, Costa Rica en el 2013 y Bolivia, que fue uno de los últimos, en el 2018. O sea, nosotros recién con la LUC en el 2020 estamos reconociendo este derecho a las personas, a todos los ciudadanos y a raíz de que la LUC lo reconoció, fue todo un proceso de trabajo bien intenso que empezó específicamente en septiembre del año 2020, que fue cuando se creó el Comité de Portabilidad Numérica. Esto es bien importante destacar. El comité está compuesto por el Ministerio de Industria, atrás de la Dinatel, por AGESIC, por la USEC y por los tres operadores que brindan servicios en el país. Sí, la creación de este comité era otra de las disposiciones de la LUC, ¿no? El artículo 473. Exactamente. Entonces, tras la disposición de la LUC, el Poder Ejecutivo, o sea, se hicieron consultas con los operadores y con los diversos organismos y se decidieron quiénes iban a ser los expertos que iban a ser parte de ese comité. Y bueno, en septiembre fue que empezó el comité a trabajar y lo primero que se hizo fue trabajar en lo que era el reglamento. O sea, primero en ver cómo es que las operadoras, con la experiencia que tenían tanto nacional como internacional, en el sentido de sabiendo sus redes, sus necesidades, sus sistemas, etcétera, cuál era el sistema que mejor lo querían implementar, la forma de mejor implementar la portabilidad. Ellos decidieron que la mejor forma era a través de un administrador de la base de datos. Entonces, en función de esa decisión de las empresas, que para nosotros como regulador y gobierno nos pareció también adecuado, fue que se hizo el reglamento de portabilidad numérica, que el BUSEC mandó un informe al Poder Ejecutivo también, de acuerdo a lo que dice la LUC, y en enero el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 26 del 21, que justamente establece todo lo que es el reglamento, o sea, cómo se implementaría el sistema. O sea, aparece una institución nueva en todo este esquema, que es la institución que administra la base de datos de los distintos teléfonos. Una institución que se le encarga a una empresa, con un llamado, de eso estamos hablando. Exactamente. Como bien indicaste, es una base de datos que la propietaria de la base de datos va a ser la URSEC, pero la va a administrar, en este caso, un consorcio que es una persona independiente e imparcial de las tres empresas, que es quien se va a encargar de implementar y hacer todas las coordinaciones entre las empresas para cuando un usuario quiera efectivizar un cambio, sea este tercero quien se encargue y no tenga que ser las propias empresas, ¿verdad? Entonces, EUSCO que fuera un tercero imparcial e independiente. Y, por supuesto, se planteó el tema en su momento de cómo se iba a seleccionar a ese tercero imparcial, para que las tres empresas se pongan de acuerdo y, a su vez, también el gobierno estar seguro de que se cumplían con todo lo que era el marco normativo y también protegiendo siempre al usuario, que es el centro en todo esto, ¿verdad? Y, en este sentido, se hicieron unas bases de una convocatoria, que se hicieron en los primeros días de febrero, y se hizo una convocatoria, un llamado, que se hizo a través de la URSEC, para que, bueno, se presentaran todos aquellos organismos o instituciones que tuvieran interés en poder cumplir, o sea, que cumplieran con las bases del llamado que establecía ciertos requisitos, para poder ser eventualmente seleccionado como este tercero que entra en la cancha, por decirlo de alguna forma, que sería el ABD, como le llamamos generalmente. Y, bueno, lo que se hizo fue, en febrero se salió el llamado, se estableció un proceso de selección en dos etapas. Una primera etapa era que tenían que cumplir con determinados requisitos jurídicos, administrativos y técnicos, o sea, se quería buscar a una empresa, asegurarnos que es una empresa solvente, con liquidez, que, o sea, para eso se establecieron determinados ratios económicos mínimos con los que se tenía que cumplir, también determinados aspectos técnicos, y también cierta experiencia internacional, o sea, se vieron determinadas cosas que se entendían que eran importantes y las empresas presentaban sus ofertas cumpliendo esos requisitos y después las empresas que pasaron esta primera etapa se iba a la segunda etapa, que era la parte económica, y ahí se iba a precio, de cuál era la oferta más económica de las que, habiendo cumplido con todo el resto de las formalidades, ya íbamos a lo económico y ahí en realidad también para evitar discrecionales y hacer todo de la forma más transparente posible, fue que justamente se pensó que la etapa 2, yendo a precio, era lo mejor, dado que ya se había garantizado el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y jurídicos. Bien, de esa forma se termina produciendo la adjudicación. ¿Cuántas empresas se presentaron entonces? Inicialmente, cuando empezó la etapa 1, se presentaron 5 consorcios, que eran la mayoría de las empresas nacionales asociadas con empresas que tenían esta experiencia en otros países, porque a nivel nacional no teníamos experiencia en lo que es la portabilidad, y a la segunda etapa, ahí hubo una preselección, pasaron dos empresas, porque las demás, por diversos motivos, no llegaban al puntaje mínimo que se había establecido en las bases, y bueno, ya luego cuando se fue la apertura del último sobre económico, se hizo una prelación, o sea, el CPN hizo una prelación de los seleccionados, y la que quedó en primer lugar fue justamente, como bien indicadas, el consorcio ClearTech Seattle. Una duda antes de seguir es, a propósito de esa decisión que se tomó en su momento, hace unos meses, ¿por qué esta base de datos no la administra directamente la URSEC? Era una posibilidad, ¿no? ¿Por qué se recurre un privado? Se planteó, por supuesto, pero ahí hay varios aspectos. Primero, que la URSEC no tiene competencias como para llevar adelante lo que es la portabilidad numérica, o sea, URSEC, implementa, sí, hace el equilibrio entre los operadores, los usuarios y demás, pero no tiene competencia como para llevar adelante, implementar este tipo de prestaciones. Entonces, lo cual sería en contra de la ley. Y después, cuando se analizó justamente con los operadores las diversas alternativas, porque, por ejemplo, hay algunos países que de repente lo hacen directamente entre los propios operadores los cambios, pero, según la experiencia, en algunos de esos países, si bien en una primera instancia empezaron los operadores haciendo los cambios entre sí, luego ya pasaban a contratar a esta tercera figura, porque a los resultados era más eficiente, era más transparente y evitaba complicaciones, por decirlo de una manera. Entonces, los operadores, cuando se analizaron las diversas posibilidades, entendieron que esta era la mejor forma de hacerlo y al gobierno le pareció correcta también. Y además vale destacar que, como también dice la LUC, todo lo que es vinculado con los costos que hay que hacer en los sistemas, en las redes y demás, va a ser una erogación que tienen que hacer los operadores. Justamente, ahí va otra de las preguntas. ¿Cuál es el negocio de esta empresa o de este consorcio? ¿Dónde están sus ingresos, por ejemplo? Y bueno, acá hay que separar dos aspectos. Por un lado, lo que es la inversión inicial que se tiene que hacer, que son todas las adecuaciones en los sistemas y en las redes. Y después viene que se pueden hacer diversos cobros por lo que es cada una de las transacciones que se efectivicen por los usuarios. Ejemplo, si yo quiero cambiarme, puede ser por la cantidad de números que estoy migrando, puede ser por el hecho de que después quiero retornar. O sea, hay diversos supuestos que están todos establecidos en el reglamento y cuando las empresas presentaban sus propuestas económicas, presentaban por un lado lo que era la propuesta que ellos hacían de inversión inicial y por otro lado ponían unos precios determinados para lo que eran las diversas transacciones y dependiendo del volumen. Entonces, te pasaban un volumen, por ejemplo, de 1 a 500, perdón, de 1 a 5.000, de 5.000 a 15.000, etc. Entonces, se iban estableciendo diversos montos. Considerando la inversión inicial y la propuesta de tasación es que se llegó a un número de lo que era la propuesta económica. O sea, la persona que quiere cambiarse de una compañía a otra tiene que pagar, tiene que en ese trámite abonar una suma de dinero. A ver, aquí hay dos cosas distintas. Por un lado, todo lo que la LUC también establece claramente es que los operadores no pueden trasladar a los usuarios las inversiones que ellos tengan que hacer en los sistemas y en las redes. Eso es por un tema que, por un lado, que lo tienen que hacer ellos. Por otro lado, están lo que son los costos administrativos. De repente, lo que bien indicabas, el hecho de me quiero cambiar. Ahí, en realidad, se dejó abierto a que los operadores puedan establecer un precio. Pero ese precio quedó al que la USEC va a establecer un máximo hasta el cual pueden llegar a cobrar. Porque no se quiere... O sea, primero, se les dio la potestad. Si querés cobrarlo, cobralo. Si querés no cobrarlo, no lo cobres. O sea, va a ser una estrategia de cada una de las empresas en su vinculación con los usuarios. Pero lo que nos queremos garantizar es que en el teórico caso que se cobre, que ese precio sea razonable y que no sea luego una barrera para que las personas no decidan efectivizar el cambio en caso que lo quieran realizar, ¿verdad? Entonces, bueno, para este consorcio, los ingresos son, por un lado, esto, lo que se pague por cada cliente, cada número que se cambia de una compañía a otra. Y después, ¿hay otros ingresos provenientes de las propias compañías telefónicas? O sea, por un lado, nosotros cuando se abría el sobre económico, te digo, estaba la inversión inicial y después la cobro por transacciones. Entonces, no estoy en la BD, no sé el modelo de negocios de ellos específicamente, pero a ver, en el caso de este es un prestador que brinda sus servicios en Brasil, o sea, que probablemente parte del software del hardware ya lo tenga, o sea, que ahí me imagino que debe ser parte de las especificidades o de las consideraciones que ellos tuvieron en cuenta a la hora de hacer su propuesta tanto en lo que es la inversión inicial como en el tema de las transacciones. Y en realidad, después, lo que es la forma de cómo se le va a abonar a este ABD, se estableció, por un lado, que los operadores se van a dividir en tres lo que es el pago que haya que hacer en lo relacionado a las inversiones. Entonces, se estableció que el 50% de lo que es la inversión inicial, que es lo que te comentaba, se va a pagar, por ejemplo, dentro de los 60 días corridos desde que se validaron las pruebas técnicas y el 50% restante se va a pagar en dos cuotas iguales, una es a los seis meses desde la primera y la otra es al año. Entonces, tu pregunta de cuál es el negocio, o sea, considero que primero, que esta, por supuesto, que yo no estoy en el negocio de la empresa, así que eso lo puedo hacer de suposiciones y no quiero hacer muchas porque, por supuesto, no soy experta en la materia. Pero entiendo que es una empresa que ya brinda estos servicios, que ya tiene el know-how y, haciendo sus números con la inversión inicial y con las transacciones, presentó una propuesta que fue la más económica versus las otras que se presentaron. Y que, además, va en línea con las estimaciones que tenía el gobierno de lo que eran los montos, si comparábamos con las experiencias de otros países. ¿Cómo se va a implementar en cuanto a tiempos? ¿Cuál es la fecha en la que va a estar disponible, efectivamente, la posibilidad de pasarse de una compañía a otra sin cambiar el número de teléfono? Nosotros, la apuesta inicial, lo que estábamos tratando de llegar era octubre. Por diversos motivos se nos demoró un poco. Por supuesto, la pandemia, como a todos, nos hizo demorar un poco los objetivos. Y, por otra parte, también durante el proceso, varias empresas presentaron diversas observaciones y consideraciones. Y a nosotros nos pareció bien importante considerar todas las opiniones y tomar las medidas para, justamente, dar siempre transparencia y garantías a todas las partes. Entonces, se demoró un poquito. En octubre no vamos a poder llegar. Y estamos tratando, ya estamos tanto en coordinaciones técnicas como jurídicas entre lo que es el ABD seleccionado y los operadores para que pueda ser posible en diciembre. Es un desafío, es ambicioso el plazo. Pero, bueno, estamos todos, o sea, tanto los operadores como el ABD seleccionado y el gobierno estamos todos tratando de empujar para poder llegar a esa fecha. La portabilidad numérica viene de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Pero, casualmente, estos artículos están dentro de los que el PINT, el Frente Amplio y la Intersocial procuran derogar mediante el referéndum. Todavía el referéndum no está confirmado. Todo indica que habrá consulta popular según cómo viene el recuento, la tarea de certificación, de validación de las firmas que se presentaron ante la Corte Electoral. Entonces, hay una pregunta cantada que es esta. ¿No fue un riesgo continuar con este proceso y elegir a la empresa encargada de administrar la base de datos cuando está la posibilidad de que la portabilidad numérica misma se derogue, se termine derogando? Ese, sin duda, fue uno de los aspectos que consideramos a la hora, previo a hacer la apertura, o sea, previo a hacer la selección. Por supuesto que nosotros queremos, de nuevo, dar seguridad y transparencia y lo último que queremos es que alguien se vea afectado. Tanto lo que es, tenemos que cuidar al Estado, a los ciudadanos y también a las empresas que vienen a invertir en nuestro país. Entonces, lo que se hizo, considerando esta situación, que fue un hecho nuevo, que llegaron a las firmas y está la potencialidad de que, bueno, que se llegue a cabo el referéndum. Como bien indicás, los artículos de la portabilidad están dentro de estos 135 artículos. Lo que se hizo fue en conversaciones constantes entre los operadores y también se conversó con las empresas que se habían presentado a los contratos, a los que son parte, o sea, los modelos de contrato que son parte de las bases de la convocatoria que se aprobaron en febrero y que las empresas que se presentaron, o sea, las ABD que se presentaron como interesadas a prestar el servicio, aceptaron esas condiciones, se les dio vista y se les dijo, bueno, visto esto que pasó, está la necesidad de incorporar una cláusula en los modelos de contratos con una condición resolutoria. Hay efectos de que si es que se confirma el referéndum y si el referéndum sale, que bueno, que la luzca y por ende perdemos este derecho a la portabilidad numérica, que bueno, que no haya responsabilidades ni para los operadores ni para ninguno de los organismos del Estado que estamos trabajando en este proceso. Entonces, por un lado, se hizo esa cláusula resolutoria que se incorporó a los modelos de contratos, les dimos vista a las empresas previo a hacer toda la selección y ellos aceptaron que eso se incluyera en los contratos. Y por otra parte, también se realizó, porque los contratos se van a celebrar entre el ABD y los operadores. Entonces, por otra parte, también se les solicitó una nota tanto a los ABD como a los operadores de telefonía móvil, que quienes tenían interés en seguir adelante con la portabilidad pese al riesgo que puede llegar a haber, ellos dijeron que igualmente apostaban a seguir adelante con la portabilidad porque entienden que es buena para los usuarios. Entonces, se les hizo también una nota que fue firmada por los representantes legales de cada una de las empresas, en las cuales indicaban que ante la potencialidad de que, bueno, que se haga el referéndum y que llega a caer la portabilidad numérica, consecuencia de eso, que ellos no tenían nada para reclamar a ninguno de los organismos del Estado que habíamos estado participando en esto. Tanto la cláusula como esta nota fueron revisadas por múltiples abogados porque justamente queríamos cubrirnos por que no haya un eventual riesgo. Sí, claro, porque no solamente hay riesgo para esta empresa, la que va a administrar la base de datos, sino también para las propias compañías telefónicas que en este proceso de estos meses van a estar realizando inversiones, ¿no? Hablaba de esto Daniel La Rosa, integrante del directorio de Antel por la oposición, decía Antel ha hecho contratos por 2 millones de dólares y va a tener que seguir haciendo para poder instrumentar internamente el nuevo mecanismo. Bueno, este es un tema de Antel, entonces, correr el riesgo por esa suma, ¿no? O sea, la verdad es que yo no, por supuesto yo no estoy adentro de Antel, así que no sé el presupuesto de Antel ni las inversiones que Antel ha tenido que realizar. O sea, no puedo decir si eso es así o no es así. Lo que sí es que las tres operadoras han decidido avanzar y seguir adelante con la portabilidad, por supuesto, minimizando los riesgos al máximo posible y también dividiendo entre las tres operadoras lo que son los costos. Esto es importante mencionar porque en muchos países del mundo, generalmente, los que son los costos para implementar la portabilidad numérica, generalmente son realizados según el market share que tienen las empresas. Y en este caso, lo que generalmente se había dicho fue, Antel va a tener que pagar la mayor parte y, bueno, no, no es así. En realidad, más allá de que Antel, de forma sostenida, desde que ha comenzado la portabilidad numérica, ahí están los informes de mercado, ha tenido la mayor parte de la torta en lo que es la participación de mercado, las operadoras también estuvieron de acuerdo en que van a hacer esta erogación, efectivizar estos gastos, o sea, esta inversión dividida en partes iguales entre las tres. De todos modos, y aprovechando que usted está abogada, le consulto por esto otro que dijo la Rosa, dijo, el artículo 24 de la Constitución señala que los órganos del Estado son civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. Y entonces, agrega, por más cláusulas que uno ponga en un contrato, la Constitución establece eso y va a haber dificultades, el Estado va a quedar con problemas legales varios si estos artículos se derogan en el referendo. ¿Qué dices sobre este aspecto, sobre la Constitución? Bueno, me parece muy importante traer a colación la Constitución porque la Constitución también establece en el artículo 7, establece el derecho a la seguridad, al trabajo, el artículo 10 también establece el derecho a la libertad, también establece en varias disposiciones las obligaciones que tiene el Poder Ejecutivo, así como los demás organismos del Estado, de cumplir con las leyes. Y, como todos sabemos, el eventual referéndum, como también establece la ley que regula esta materia, dispone que no tiene efecto suspensivo. O sea, lo que estamos haciendo es cumplir con la ley y además estamos tomando todas las medidas que entendemos que son viables y que nos cubren para que justamente no haya responsabilidad de ningún tipo. Y estamos justamente poniendo las cartas en la mesa para que todos tengan seguridad y transparencia, que es lo que queremos dar desde el Gobierno. Pero han evaluado este aspecto de que podría haber igual algún tipo de consecuencias. Él dice, el Estado va a quedar con problemas varios, tanto con la empresa a la que se adjudicó la administración del sistema, como con los contratos que Antel deba hacer de acá en adelante para instrumentar la base de datos. O sea, justamente para evitar esos problemas que señala el economista, es que se establece distintos abogados, han intercambiado y han considerado que estableciendo la cláusula que comentaba, la resolutoria, más la nota que es firmada directamente por los representantes legales de las empresas, justamente se cubre ese riesgo. O sea, todo esto queda cubierto, ese es el análisis que se ha hecho. Exacto. No, no, lo señalaba porque él hace estas declaraciones ahora, después de que se conociera esa cláusula añadida, ¿no? Claro, vale destacar que Antel, de nuevo, es parte del Comité de Portabilidad Numérica, así que, o sea, y como decíamos, esto siempre fue conversado, o sea, entre todas las partes, no es que el gobierno bajó una línea de que hay que hacer esto, o sea, de nuevo, está la ley, está el decreto, está el que establece el reglamento, están las resoluciones que se han ido aprobando y siempre lo que ha primado desde que empezamos a trabajar fue el diálogo y el intercambio constante, siempre las empresas han tenido, por supuesto, toda la información, se han analizado y en función de eso que se han tomado las decisiones, siempre buscando consensos. Doctora Mercedes Aramendía, Presidenta de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, le agradezco estas respuestas hoy a propósito de esta noticia de ayer, de esta resolución del día de ayer, evidentemente este proceso sigue, lo vamos a ir monitoreando, volverá el tema al programa en cualquier momento, volvemos a conversar entonces. Muchísimas gracias, un placer. Hasta pronto. A las órdenes. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.